Hola YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a dejar la identidad de TeamSpeak que dije que iba a subir para vosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que no les dejan exportar la identidad a ciertas carpetas de su ordenador o directamente a ninguna. Entonces, si ese TeamSpeak tiene un nivel de seguridad, pues no le va a dejar entrar. Entonces yo he cogido, he hecho una identidad nueva, sin permisos, sin ningún TeamSpeak y le he subido el nivel de seguridad hasta el 36. Es el máximo que he podido, le he intentado subir más, pero tardaba mucho, no me subía. Creo que con eso basta, no hay ningún TeamSpeak que lo ponga tan alto. Entonces, yo esto lo he subido a Mediafire, Forsake y Mega. Ahora, en esos tres sitios lo tenéis, lo podéis descargar del sitio que os dé la gana y es esto de aquí, se llama Identidad YouTube y así de sencillo. Este vídeo solo era para eso y deciros, ahora, si a vosotros no os dejó de exportarla, tenéis que hacer lo siguiente. Entonces, cogeis la identidad, la copiáis o cortáis, después de descargarla claramente y la metéis en la carpeta de vuestro móvil, ya sea carpeta de download, de theme, la que os dé la gana. Pero tenéis que saber dónde está para lo del TeamSpeak y recordarlo. Es para eso, para el TeamSpeak 3 en el móvil, para quien no le dejas exportar, pues que ahora puedan tener esta identidad o también para cualquier persona que quiera una identidad del TeamSpeak con cierto nivel y no tenga, no sé, que tarde mucho su ordenador por lo que sea. Porque si tú tienes un ordenador malo, por decirlo así, pues tu identidad va a tardar muchísimo en subir de nivel. Entonces, yo os doy la oportunidad de tenerla ya al nivel 36 y tan sencillo. Bien, pues espero que os sirva la identidad, sobre todo a esas personas que no les dejó y a aquellos que también les cuesta subir mucho el nivel de su identidad. Bueno, ya lo he dicho, el nivel 36 yo creo que me parece bastante bien y que con eso, pues, os va a valer suficiente. Bien, pues nada, aquí lo dejo y quizás suba otro vídeo esta semana, ya que este es muy corto, pues, solo era para explicar eso y que lo sepáis bien. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.